El periodista e investigador de vida extraterrestre, Jaime Maussan, anunció en sus redes sociales que muy pronto pondrá en renta su casa para que cualquier persona que lo desee pueda pasar una experiencia fuera de este mundo en un enigmático lugar en la Ciudad de México. Y es que a través de su cuenta de ex, Jaime Maussan publicó que después de años de estar explorando lo desconocido, quiere invitar a los más apasionados de la vida a compartir su rincón más personal, como lo es su casa, y difundió cuatro fotografías de su hogar, el cual cuenta con una zona para ver las estrellas y, ¿por qué no?, buscar uno que otro ovni a través de un telescopio. De acuerdo con la publicación, la casa de Jaime Maussan está ubicada en el Parque Nacional Desierto de los Leones, en la Ciudad de México, un lugar en el que el investigador de vida extraterrestre asegura que se conecta con la naturaleza y encuentra la inspiración para mirar el cielo de cerca y preguntarse qué hay más allá. Señala que para celebrar la primera noche de la Semana del Espacio, decidió abrir las puertas de su casa a visitantes afortunados que estén listos para enfrentar los misterios que están más allá del alcance de nuestro entendimiento mientras disfrutan de este lugar, que es mi guarida dentro de esta dimensión y en este planeta. Se lee así en la publicación. Además, menciona que como parte de las actividades que se podrán hacer dentro de su hogar, están el recorrer el búnker donde Maussan ha recopilado valiosas pruebas sobre el espacio y hallazgos extraterrestres que marcaron su carrera como investigador de objetos voladores no identificados en medio de la exuberante vegetación del Parque Nacional Desierto de los Leones. Y por si fuera poco, disfrutar de una comida preparada por el propio Jaime Maussan, durante la cual podrás hablar sobre sus teorías con él. La publicación muestra que el hogar cuenta con una habitación, una cama y un baño y las solicitudes de reserva a través de la plataforma de Airbnb serán a partir del 25 de septiembre. Lo que se desconoce ahora es el precio que tendrá esta experiencia. ¿Te gustaría hospedarte un fin de semana en la casa de Jaime Maussan y hablar sobre sus teorías de vida extraterrestre? Déjanos tu comentario.